Hola a todos los que nos ven por las plataformas de ZonaDocs, damos la bienvenida a Ana María Seto, licenciada en física por la UNAM, maestra en biofísica por la Universidad de Harvard, maestra y doctora en física por la UNAM, se ha desempeñado como directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, directora de la Revista Mexicana de Física y coordinadora del proyecto para el Museo de la Luz, a nivel internacional ha sido secretaria general del Consejo Internacional para la Ciencia, vicepresidenta fundadora de la Organización del Tercer Mundo para la Mujer en la Ciencia, presidenta del Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash y Premio Nobel de la Paz en 1995, consultora para la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas, presidenta del Consejo de la Fundación Internacional para la Ciencia y de 2003 a 2010, directora general adjunta del Organismo Internacional de Energía Atómica, Premio Nobel de la Paz 2005, dirige el proyecto de renovación del Museo de la Luz, es miembro del Comité Internacional para el Año Internacional de la Luz, presidenta del Día Internacional de la Luz en México y autora del libro La Luz en la Naturaleza y en el Laboratorio, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1987 como parte de la colección La Ciencia desde México. Muchas gracias por atender este llamado en el marco del segundo día, del segundo aniversario en la celebración del Día Internacional de la Luz, este 16 de mayo, queremos compartir con ustedes y con ayuda de la doctora Ana María Ceto las respuestas a algunas dudas sobre esta entidad física existente, tan cotidiana, pero que muchas veces damos por sentado. Entonces, bienvenida Ana María, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta entrevista. Muchas gracias por la bienvenida y gracias por invitarme y saludo a todo el público y qué bueno que tengamos oportunidad de hablar sobre la luz, así que adelante. Sí. Mi primera pregunta es, ¿qué es la luz? ¿Cómo definirías la luz? ¿Y qué función cumple en la vida de los seres humanos, en la ciencia, en la naturaleza y en el mundo? Primero se pensaba que estaba hecha de pelotitas que uno lanza desde los ojos y que rebota y que después al entrar otra vez a los ojos, pues crean las imágenes. En fin, ha habido muchísimas teorías diferentes y con el tiempo, con el devenir de los siglos y los avances científicos, sí entendemos hoy mejor lo que es la luz. Creo que no tenemos todavía una imagen así completa en la que todos estemos de acuerdo, ni siquiera los que nos dedicamos como investigadores al tema, pero hay yo creo que ciertos elementos en los que sí ya hay un acuerdo universal. La luz es un fenómeno físico que existe aunque nosotros no lo veamos. Otra cosa son las imágenes que se forman en nuestro cerebro, pero la luz existe independientemente de nosotros. Y es una perturbación, podría decirse, es una perturbación que se propaga, se puede propagar en el vacío incluso, es de carácter electromagnético y a la hora de propagarse esta perturbación a través del vacío, lo hace a una velocidad sumamente grande, tan alta que no podemos alcanzarla, a 300 mil kilómetros por segundo. Es la velocidad más alta que se conoce de transmisión o de viaje. Solamente la luz que no lleva materia puede viajar a esa velocidad. Hay otras perturbaciones que tampoco llevan materia, por ejemplo las ondas gravitatorias y también pueden viajar a esa velocidad, pero ninguna partícula puede viajar tan rápido. Y al viajar lleva energía, entonces esa energía se dice que es energía electromagnética y es generada por la materia, la luz nace en la materia y también puede decirse que muere en la materia. O sea, a la hora de interaccionar con la materia es cuando la luz desaparece y la materia absorbe esa energía, esa perturbación y esa energía. Entonces es algo como muy etéreo, no la podemos tomar con las manos, no la podemos pesar tampoco, pero sí nace de la materia y va a dar a la materia también con la cual puede interaccionar de maneras muy diversas y es esa interacción con la materia lo que hace que se haga visible a nosotros y que la materia también la veamos gracias a la luz que interacciona con ella. Si no, no veríamos nuestro entorno. Es por la luz que se refleja en los objetos a nuestro alrededor y que después entra a nuestros ojos, por lo que vemos los objetos. Si bien en la vida cotidiana asumimos que la luz siempre está ahí, al encender una vela, al encender un foco, pero ¿en qué otros lugares la podemos encontrar y cuáles son sus aplicaciones? Pues se puede encontrar prácticamente en todo el universo siempre y cuando haya materia que interaccione con ella. De hecho, ¿por qué vemos nosotros el cielo prácticamente negro? Pues porque no vemos los objetos, casi no hay objetos que reflejen la luz en el firmamento o que la emitan, ¿no? Hay unos cuantos que son las estrellas que no son unos cuantos, son millones y millones, ¿verdad? Pero comparado con toda la superficie de la esfera celeste, pues los objetos del firmamento ocupan poco espacio. Entonces puede decirse que no se ve la luz en general en el firmamento. La luz que nosotros vemos de día viene exclusivamente del sol, o sea, de la estrella de nuestro sistema planetario. Y esa luz de nuestro sol es la que nos sirve para iluminar todo de día, ¿no? Es la luz natural. Es una fuente impresionante con una gran cantidad de energía radiada por unidades de segundo. Y de toda esa energía que emite el sol, la tierra recibe una fracción muy pequeña. Y sin embargo, eso alcanza para todas nuestras funciones vitales porque es la fuente de energía para nosotros, para crecer, para reproducirnos, para las plantas que comemos. Es toda la energía que consumimos nosotros como seres vivos proviene de la luz del sol. Sí, y a mí también me llamaba la atención, digamos, como poniéndola en cosas que vemos todos los días, cómo también utilizamos la luz, ¿no? A lo mejor para la pintura, para el cine, para la fotografía. Cómo jugamos con la luz para hacer que nuestros productos se vean como queremos, ¿no? O que tomen esa intención que nosotros necesitamos. O sea que la vida sería mucho más aburrida si no hubiera luz. Exacto. ¿Verdad? Sí. En tu opinión como física, como experta de esta ciencia y de la luz misma, ¿qué funciones e implicaciones y aplicaciones en la vida y alcances aún desconocemos de esta entidad física? Sí, todavía hay cosas que no conocemos que tienen que ver con la naturaleza muy íntima de la luz. O sea, ya sabemos cómo manipularla. En eso se ha trabajado y se ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos siglos y en particular a raíz de la invención del láser y de la construcción del primer láser que justamente pues mañana se celebra el sexagésimo, o sea, el aniversario número 60 del primer funcionamiento del láser. Y a raíz de que existe el láser se ha aprendido mucho más acerca de la luz y de cómo manipularla, de cómo crear luz sobre medida, digamos, con ciertas características, con cierto espectro, lo que llamamos los colores, ¿no? O cierta duración. Se crean unos pulsos infinitamente cortos de una fracción que es de 10 a la menos 15, o sea, uno entre 10 con 15 ceros, ¿no? De segundo. Bueno, y pulsos sumamente potentes también. Todo eso se puede hacer gracias al láser. Y sin embargo, hay ciertas cuestiones que todavía no quedan claras, ¿no? ¿Cómo exactamente se da esa interacción? Yo hablé mucho de interacción de la luz con la materia, pero pensamos, bueno, en un átomo con sus electrones, ¿no? ¿Cómo están interaccionando los electrones de ese átomo con la luz? Entonces, la descripción detallada de esa interacción no se tiene, o sea, se tienen las fórmulas, pero no nos ponemos todavía totalmente de acuerdo en lo que hay detrás de esas fórmulas. Esa es una pregunta. Otra pregunta que todavía queda abierta es, bueno, la luz cuando está viajando así libremente y no está en contacto con la materia, ¿acaso realmente está hecha de paquetitos? O esos paquetitos que decimos de los que está compuesta la luz es porque a la hora de interaccionar con la materia se absorbe y se emite en forma de paquetitos. Entonces, esta es una pregunta que un premio Nobel norteamericano muy famoso, Richard Feynman, incluso lo puso en uno de sus libros y que a mí me sigue intrigando y a muchos otros estudiosos también. Él dice, bueno, si uno va al súper y compra el arroz, pues lo compra en paquetes de kilo, pero no por eso, pues uno cree que el arroz se da en paquetes de kilo, ¿no? Se da en grano, se da a granel. Entonces, lo mismo acerca de la luz. Sí, se nos presenta a través de nuestra interacción con ella en forma de paquetitos, porque así se absorbe y se emite. Pero, ¿cómo viaja, cómo vive la luz cuando está viajando libremente por el universo? Pues quién sabe si se puede hablar todavía de esos paquetitos o más bien de un fenómeno continuo, ¿no? Entonces, esas preguntas todavía están abiertas y probablemente van a seguir abiertas durante una temporada y ya nos dirá la ciencia en el futuro. Las nuevas generaciones a lo mejor pueden encontrar una forma de acercarse más a la respuesta. Pero así es, en cualquier terreno científico siempre creemos que nos estamos acercando cada vez más a una descripción detallada y completa de la realidad, de la naturaleza, pero probablemente nunca la vamos a tener totalmente completa, porque siempre hay cosas más de fondo que queremos averiguar. Es como una cebolla, ¿no? Que le vas quitando las capas y te encuentras con que hay más y más y más. Nunca se acaban. Esa es una de las cosas bonitas de la ciencia, de hecho. Es inagotable. Y la luz es inagotable. Sí, y es muy interesante eso que mencionas, ¿no? Y además que no es una sola persona, sino son muchos científicos que están quitándole capa por capa, capa por capa, y nunca saben cuándo se van a terminar, ¿no? Sí, ajá. Y hay muchos científicos que le están agregando capas y capas, que son todas esas aplicaciones y desarrollos tecnológicos, porque la luz se está prestando muchísimo ahora para el desarrollo de nuevas tecnologías. Sí. Por toda la óptica cuántica, ¿no? Y si pensamos que la luz no es solamente la parte visible, sino que todas las ondas electromagnéticas, también de otras frecuencias, pues se le está usando muchísimo para las comunicaciones. Todas las comunicaciones hoy en día, pues prácticamente todas son ondas inalámbricas, son a través de ondas electromagnéticas. Sí. Tú como presidenta del Día Internacional de la Luz en México, ¿por qué se debe dedicar un día para este fenómeno? Bueno, porque la... te voy a decir que más que por qué se debe dedicar, ¿cómo es que llegamos a la idea? Ya ves que hubo un año completo dedicado a la luz, el Día Internacional de la Luz, que fue decretado por las Naciones Unidas. Y esto porque la mayoría de los países miembros de las Naciones Unidas se convencieron de que la luz es muy importante hoy en día, no solamente por las... por lo que significa para nosotros como seres humanos, por la energía, por las características que hemos dicho, sino también por lo que tú has dicho, porque pues disfrutamos muchísimo a través de la vista, tenemos las manifestaciones artísticas, tenemos una cantidad de manifestaciones diferentes en la luz que nos hacen la vida más grata, más completa, más rica y como más atractiva también. Nos podemos comunicar entre nosotros, etcétera, visualmente y a través de las ondas de radio, que también son parte de la luz en un sentido amplio. Pero hubo otra razón por la cual los países de la ONU, los países miembros, consideraron que hay que darle más importancia, más peso al tema de la luz y es que las aplicaciones fotónicas hoy en día contribuyen muchísimo a la economía de los países. Y eso es algo que a los representantes de los gobiernos les interesa mucho. Entonces, tuvo mucho éxito el Año Internacional de la Luz, hubo cantidad, miles de actividades alrededor del mundo, como que la gente se interesó por el tema, se aprendió mucho, se compartieron conocimientos, se hicieron más experimentos, etcétera. Y al terminar el año quedamos muy entusiasmados los que habíamos promovido el Año Internacional de la Luz y dijimos, pues como que vale la pena no cerrar este capítulo de aquí, sino buscar que se le dedique un día al año para que sigamos haciendo actividades. Y presentamos esta propuesta a la UNESCO y en la Conferencia General de la UNESCO, los países miembros dijeron, sí, nos parece muy buena idea, porque pues es un fenómeno muy atractivo y también da mucho de comer y le da mucho a la industria y va a seguir avanzando así más el tema de la luz en todos los ámbitos. Sí, hay muchas actividades en línea muy bonitas y lo que más me gusta y me entusiasma es que estas actividades no son promovidas por el Comité Internacional o por los comités nacionales, sino que surgen, digamos, de la base, o sea, de la ciudadanía. Entonces, hay gente que está aprovechando esta circunstancia de que existe un Día de la Luz para, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Para hacer un video acerca del paso cenital del sol en México, que sucede precisamente en estos días de mayo. Sabemos que, digamos, sabemos de este Museo de la Luz que es muy importante para ti, para tu carrera y sobre todo para, bueno, siento que es como un símbolo, ¿no? También para nosotros, para reflexionar acerca de ella. Entonces, no sé si pudieras hablarnos un poco del Museo de la Luz y hacernos una invitación, ¿no? Pero sí, aprovecho para decir que la experiencia de hacer un museo dedicado exclusivamente a la luz fue muy gratificante. Fue, todos los que trabajamos intensamente en el diseño de los equipos, en la conceptualización del museo mismo, en todo el proyecto, salimos encantados y tenemos muy gratos recuerdos de lo que significó no solamente concebir el museo y hacer los aparatos y la museografía y todo, sino verlo funcionar y sobre todo observar a los visitantes, cómo lo disfrutaban y cómo todos salían habiendo aprendido algo. Inclusive nos tocó conversar con gente que no sabe leer y escribir y que visitaba el museo y salía contenta de haber aprendido algo porque no tenía que necesariamente leer. Inclusive hubo gente invidentes que visitaron el Museo de la Luz y también les interesó mucho. Es muy curioso cómo la luz es algo que nos toca a todos, ¿no? Y nos toca no solamente a través de la vista, sino también de los otros sentidos, a través de la piel y a través de la poesía, por ejemplo. O sea, la luz es algo que realmente permea, nos permea totalmente. Y eso nosotros lo pudimos constatar con nuestra experiencia en el desarrollo del Museo de la Luz y con los visitantes. Entonces, bueno, pues yo espero que así siga el museo. Se tienen planes de hacer el Museo de la Luz ahora en Mérida, pero no sé qué tan avanzado es este proyecto. Para eso tendrían ustedes que comunicarse con las personas que están ahora al frente. Sí. Ya finalmente, no sé si hay algún mensaje breve, concreto, que quisieras dar alrededor de este marco del Día Internacional de la Luz. Sí, bueno, pues para los jóvenes sobre todo, yo pienso que, y lo más probable es que cada uno de nosotros alguna vez se haya hecho preguntas desde niño acerca de la luz, ¿no? Porque es un fenómeno que como que atrae mucho y no lo puede uno así pescar y desentrañar y ver por dentro. Entonces, pues que recuperen esas preguntas, que escarren ahí el nicho donde las tienen guardadas, ¿verdad? Y que busquen las respuestas. Ahora en el Internet hay mucha información acerca de la luz, pero también hay libros a todos los niveles, hay unos ya muy especializados de óptica cuántica o de fotónica o qué sé yo, pero también hay libros para un público más amplio, hay libros de divulgación, hay libros para niños. Y la luz es un tema que se presta mucho como para abrir los ojos, yo diría. Entonces, invito al público y sobre todo a los chicos y a los más jóvenes a que pues abran los ojos y busquen aprender algo más acerca de la luz y busquen también reflexionar sobre ella, qué es lo que les atrae más. Y puede ser que si se vuelven, por ejemplo, fotógrafos o si se vuelven artistas o científicos, esas lecturas o poetas, ¿verdad? O novelistas o lo que sea, esas lecturas que hagan acerca de la luz para entenderla un poco mejor y acerca de los colores, etcétera, les van a servir, las van a incorporar a sus reflexiones cotidianas y le pueden sacar más provecho a ese fenómeno que sigue siendo así como tan enigmático y que no se deja conocer, aprender del todo. Sí, sí, creo que enigmático sería la palabra, el concepto que lo definiría. Pues de parte de todo el equipo de Zona Docs, agradecemos que hayas aceptado esta entrevista y que estés aquí hablando conmigo acerca de esta entidad física tan enigmática como dices. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Eric, y que les vaya bien. Gracias. Nos quedamos en casa. Sí, quédense en casa. Gracias. Adiós. 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 Adiós.